hola agetito como estan soy yo soy Ultime y estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal y bueno vamos a reaccionar a un YTPH de illuminatus de esta vez el de navidad pero ya pasó hace montón no tuve tiempo de reaccionarlo así que bueno vamos a reaccionar este de mi pobre soquetito ok de un YTPH de mi pobre angelito ok vamos a ver esto aunque ya sea muy tarde navidad pero no importa me chupan huevos y vamos a ver este y a ver que onda largo de aqui pequeño degenerado feliz especial de navidad sabemos que estas completamente demente si anda niño abre ya largo de aqui pequeño degenerado jajaja feliz especial de navidad sabemos que estas completamente demente jajaja si anda niño abre ya soy Nikocado Avocado y su novio jajaja no te haremos daño abre la puerta que le hago los huevos jajaja que le hago los huevos jajaja 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 habla bien idiota jajajaja jajajaja jajaja mata ese idiota F**k y 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 en caso de una investigación por parte de cualquier entidad federal o similar no tengo ninguna participación con la comunidad de iluminatus gracias a todos por ver esta clase de contenido de cartas el gran iluminatus nos brinde muchos más pos en 2023 y feliz navidad la simetría ok gente claro que eso eso ha sido la reacción de hoy de iluminatus la verdad muy bueno su pups y ok bueno gente el video no se cuanto les voy he grabado bastantes videos así que fue como 10 grabaciones más no sé así que bueno eso es todo por hoy si te gustó la violación ya sabes además me gusta puedes compartir este video si te regalas suscríbete a este canal también a ver si me ayuda en el algoritmo regalar a más gente aunque lo dudo mucho si subo todos los videos todos los días pero igual me pongo a la plataforma obviamente y bueno eso es que importa eso es todo por hoy soy de los últimos nos vemos bye chau adiós bye bye bye